Te acordarás a mí, cada vez que los besos no te hagas sentir Te acordarás a mí, cada vez que he sentido no te hagas sentir Renunciarás a todo, te olvidarás a todo, pero menos en mí Te olvidarás a todo, renunciarás a todo, pero menos en mí Te acordarás a todo, renunciarás a todo, pero menos en mí Te acordarás a todo, renunciarás a todo, pero menos en mí Te acordarás a todo, renunciarás a todo, renunciarás a todo, renunciarás a todo, pero menos en mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!